Adivinando al jugador por su trayectoria en el estadio de Gran Canaria Pasamos por este Es Mica Mármol Es Mica Mármol Es Mica Mármol Esa es Mica Mármol Cristian Herrera No, defensa Lleva varias temporadas aquí El Celta Ah, Lemos, Álvaro Lemos Ah, Álvaro Lemos Exactamente Álvaro Lemos Álvaro Lemos Un poquillo más difícil este Es un fichaje de este año Eh, Javi Muñoz Difícilillo este Segundo equipo es el Lorca No, ya sé quién es ya Javi, mi coleguita Javi Javi Muñoz Ese es Javi Muñoz Sí Javi Muñoz Javi Muñoz Tanterano del Barça No se me ocurre Cardona Y este que jugó en el Osasuna Que es nuestro rival hoy Eh, Marc Cardona Marc Cardona Marc Cardona Marc Cardona Javi Muñoz